Ya estamos de regreso en intro, si estábamos viendo esta nueva etapa en la teleserie de Roxana Muñoz y Kiki Acuña, como él se esconde, no quiere enfrentar a las cámaras de nuestro programa, pero aseguran que ambos ahora se van a poner un pelé. ¿Ni se meten en una tina? ¿Cómo estará el curado? No, no era una tina, abuela, él no estaba curado, era una división, ahí se mete al baño para evitar las cámaras. Es una buena opción esto de someterse los dos a un pelé. Lo que sí, voy a decir lo que me parece positivo, lo que me parece positivo es que ambos están asumiendo que tienen un problema. Con el alcohol. Con el alcohol, y eso ya siempre es el primer paso para hacer cualquier tipo de... O sea, no tienen ningún problema con el alcohol, son súper amigos. Bueno, pero abuela, abuela. Es mejor hacerse tatuajes o pelés juntos, ¿quién mejor? Ahora, después de esto, a mí me parece que, yo le diría que un pelé no me parece que sea la solución. Eso es papel. O sea, yo creo que eso lo tiene que decir un médico, que primero hay que ir donde alguien que sea un especialista, que les medique, ¿no es cierto?, ponerse un pelé porque no hay otra solución, que es algo súper inmasivo. Pero nosotros tenemos entendido que los pelés se colocan, pero bajo un tratamiento psiquiátrico o psicológico, básicamente. No es como que vas a la clínica y te pones el pelé y ya, sino que también va a haber un tratamiento. Un pelé como un anillo compromiso, como en el dedo, los dos, no sé. Es un compromiso quizás para tratar de salvar esta relación que ha sido bastante tormentosa. Pero yo tengo entendido, a ver, cuando uno se pone un pelé es porque tiene problemas heavy con el alcohol. ¡Ahora, Blay! Ya, déjelo. Y yo entiendo que Roxana no tiene problemas tan heavy con el alcohol, yo creo que se tomará uno con otro algo. ¿Estás sintetizándome su marido? Pero, pero, o sea... Pero no es la forma. No sé, pero no es la forma. Pero me informan que ella se lo puso en la pechuga y la pechuga es de plástico, no le va a servir. No, abuela, no tiene nada que ver. Pero sabes que yo creo que es importante que ellos traten de salvar su amor y si creen que el primer paso para poder salvar esta relación, que de verdad ha sido demasiado tormentosa, es un tratamiento psicológico. Me informan que él se lo puso en el cerebro y eso no. Es básicamente una intención de tratar de solucionar las cosas, abuela. No, pero no sé. Pero que la solucionen de verdad, porque a ver, a mí me da la impresión que es como que ellos conversaron, no, no hay amor, ¿qué hacemos? Reconciliémonos, pongámonos un pelet de compromiso que usted tenía. Porque lo que pasa es que mientras Kiki Acuña supuestamente estaba con esta licencia por influenza, se andaba paseando en el Enjoy de los Andes y tomando trago. Entonces no sé qué tan enfermo estaba. Me informa que ella se lo inyectó en un labio. Perdona, abuela, no interesa la información. Y qué tan comprometido estaba con el tema, porque estaba enfermo. A ver, pero a ti te contaron que estaba paseándose en un casino en vez de estar enfermo. Sí, personas del casino nos llamaron para informarnos que él había estado paseando en el Enjoy de los Andes mientras estaba desaparecido y supuestamente enfermo, como dice Roxana Muñoz. No, no solo en el casino, también en otros restaurantes de la misma zona, efectivamente. En San Felipe. Y lo mismo ahí en San Felipe. Ahora, de verdad, está bien, dieron el primer paso. Por lo menos démosle la oportunidad. Ahora, lo importante, exactamente, démosle la oportunidad que ambos se traten y lo importante es que él también cumpla con la recursión nocturna que tiene pendiente.